Por supuesto que muy complacido de que nos reencontremos en esta entrega de Tecnoclick para que le demos un seguimiento al segundo del huracán Gonzalo, desde su computadora o celular. Para esto existen programas o aplicaciones que usted puede descargar a su celular, no importa el sistema operativo, no importa la marca. Vamos de inmediato a ver, para iPhone, la mejor aplicación para usted estar pendiente, no solamente de este fenómeno atmosférico, sino de los que puedan venir en el tramo final de esta temporada ciclónica. Ahí ustedes ven, Huracan Track es una aplicación para iPhone que le va proyectando a todo momento la trayectoria de cualquier fenómeno atmosférico y que incluso usted puede ver los históricos y puede programar una alerta para que en la medida en que las coordenadas se acerquen al lugar o al país, en este caso República Dominicana donde uno se encuentre, entonces el celular le notifica. Vamos a seguir con Android para que usted pueda darse cuenta. Este es en el caso de BlackBerry, está Huracan Tracking Center para BlackBerry. Usted lo busca por ese nombre en su mercado de aplicaciones. En el caso de Android, la Cruz Roja tiene Huracan, una aplicación que no solamente da toda la trayectoria, sino que también da recomendaciones. Recuerden que estos son fenómenos atmosféricos, que aunque se hace un pronóstico, una proyección, esto puede variar en cualquier segundo. Por eso es oportuno que lo monitoren. Miren cómo puede verse ya instalado en su celular la aplicación y usted puede entonces activarle la alerta para que demos seguimiento en estas horas, porque por el momento no luce ser peligroso para el país, pero esto puede variar en cualquier segundo. Le vamos a enviar inmediatamente estos enlaces a través de nuestra cuenta en Twitter, que es ING Morrison. Pueden ampliar todos estos temas visitando nuestra página de tecnología, que es audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick.